Hoy, mil millones de dólares serán recortados a las escuelas públicas, universidades, bibliotecas y al gasto de los fiscales para procesar los crímenes en California. Se trata de una medida menor a los recortes proyectados en el presupuesto aprobado en junio, anuncia el gobernador Jerry Brown. Los nuevos recortes que son 100 millones a la Universidad de California, la misma cantidad a la Universidad Estatal de California, 100 millones al programa de servicios de desarrollo que atiende a los discapacitados, a los colegios comunitarios se les obliga a aumentar 10 dólares el costo por unidad. Debido a los recortes, por 102 millones para el programa de servicios de apoyo en el hogar que cuida a los ancianos y discapacitados en su casa, pues se queda con menos recursos, los recortes serán por 101 mil dólares. Casi 300 millones se eliminan al transporte escolar. Precisamente esta tarde, el Distrito Escolar de San Diego está llevando a cabo una junta para discutir de qué manera pueden balancear su presupuesto, sobre todo cuando los recortes estatales podrán afectar directamente el salón de clases y el transporte escolar. Vamos a recibir menos dólares, eso es parte de los 6, 7, 8 millones que vamos a perder, pero nosotros no vamos a recortar el transporte a la mitad del año, vamos a continuar con el transporte todo el año. El Distrito Escolar anuncia que cualquier recorte se ejecutará hasta el año escolar 2012-2013. La esperanza es que en la boleta de elecciones de noviembre hayan propuestas para aumentar los impuestos.